Yeah, 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 la H es WT, las lomas, motherfucking Se enciende aquí la llama, la hierba en mi montaña La hoja mata, santa mi estilo, marihuana El homo siempre pasa, el brinque no se reemplaza Escucha, motherfuckers, ritmo de la ganga Marchado en la esquina con mis rolos Un vaquero, el mañanero, no falta el moño Hierba sustancia musical para todos Fumando de noche y de día en cabeza al mozo Es el estilo de las calles, desde lo malo hago real Es la droga, es el rap, es mi dosis personal Prendiéndole candela para que pueda ya quemar Es el cuero, es la esencia, es el estilo, mi apa Esto es pa' mis vagos, desde la calle lo viene trillando Con un vino vengo ensablando y la banda lo viene pegando Desde el pedazo, desde el gero, un satélite bien violento Recorriendo desde el concreto La HSWD con la flama, viene haciendo la fusión con manzana Le mete el flow con arte en su aca Venimos quemando buena ganja, eso es lo que pasa Mi mente relaja, helicóptero yo viajo bien guasa Piloteo, maquia, mi estilo no falla Manejo la línea por la plaza, eso es lo que arrasa La dosis alcanza Carburando entre asfaltos de concreto Es la música mi destino, es mi puto sueño Es todo lo que quiero, no le miento mi perro Lucharé por siempre, no me doy por muerto Se enciende aquí la llama, la hierba es mi montaña La hoja mata, santa, mi estilo maria juana El humo siempre guasa, el brinque no se reemplaza Escucha, madafaka, al ritmo de la ganya 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 Al ritmo de la ganya